Disculpe mi señora por el atrevimiento Es que despiertas en mi arco desde hace tiempo Y lo que cayó en mi mente es un pensamiento Es un pensamiento Quisiera una noche inolvidable Para poder cumplir nuestros deseos Una noche loca Besar tu boca rico hasta el amanecer Una noche loca Cuerpo con cuerpo dándote placer Una noche loca Besar tu boca rico hasta el amanecer Una noche loca Cuerpo con cuerpo dándote placer Yo lo que quiero con mucho una noche inolvidable Más de mobo esa gana que sentí muy inevitable Olvídate de lo que piensa la gente y hable Que esta noche quiero cumplir con fantasías sexuales Aunque sea prohibido el pa' amor no lo he escondido Yo sé que quieres no niegué conozco tus sentidos Cada vez que te miro se aceleran tus latidos Se me pegó a tu cuerpo y al oído yo te digo Anoche tuve un sueño contigo 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 bebé Cuerpo con cuerpo dándote placer Si tu quieres lo mismo que yo también Si tu quieres lo mismo que yo también Aprovecha el tiempo y vívete el momento Que puede ser que se dé solo una vez No juro ser que se dé solo una vez Besar tu boca Besar tu boca rico hasta el amanecer Una noche loca Cuerpo con cuerpo dándote placer Una noche loca Besar tu boca rico hasta el amanecer Una noche loca Cuerpo con cuerpo dándote placer Jajaja Jajaja Ey yo High level Stay live Yo pego pego La diferencia A ti Number one Y a todos los demás The Jule Ball Casper El que rompe la consola Yo ma 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 Ma